¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo vamos? ¡Bien! Venimos con el vídeo que dejamos pendiente, que esta señorita no dejó hacer, ahora sí, venimos ahora sí con el tema del tajín, la pirámide que es una pirámide prehistórica llamada el tajín, como esta ciudad que existe ahí en Papantla, en Veracruz, entonces vamos a reaccionarlo ahora sí, queremos ver pues esta maravilla que existe en México, porque la verdad nos encantan las pirámides, a mí me fascinan las pirámides que hay en México y pues nada, vamos a entrar. Ahí me tiene loca la de la Chichen Itza, chichen Itza, sí, brutal, ¿no? ¿A la Chichen Itza? ¿A la pirámide? No, realmente no. Pero bueno, amigos, tenemos pendiente de la Chichen Itza para accionarlo, entonces vamos a dejarles aquí, primero vamos a hacer una pequeña tanda de saludos a los miembros del canal, a todos los que están miembros del canal, muchas gracias, y vamos a hacer una rondita de saludos como los que seamos antes, entonces Anso, let's go. Vamos a saludar a Celis. Celis. A el señor JJ. Sí. Israel Herrera. Sí. Vamos a saludar a Víctor Duarte, Julio Llanos, Óscar Flores. Eh, y creo, ah, no, ya mentira, sí, creo que ya hasta ahí tenemos. Listo. Son todos los miembros del canal, chicos, gracias a ustedes. Que nos han escrito. Que nos han escrito, ojo, que nos han escrito. Amigos, muchas gracias, igual voy a dejar aquí a todos los miembros del canal, aquí ya van a ser miembros del canal, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y, nada, amigos, vamos a comenzar ya a reaccionar al tajín de una vez. Entonces, de una vez, Anso. Go. 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 Córete, mi amor. Eso. Ahora sí. Me tenía ganas este video. Yo también. Ahí les dejamos el canal, para que ustedes sepan. De Luis Sarazúa. De Luis Sarazúa. Ok. México cuenta con míticas ciudades prehispánicas esforcidas por todo el país, las cuales son muestras claras de lo increíblemente desarrollados que fueron los habitantes de estas, ya que la arquitectura y organización denotan la inteligencia y visión de nuestros antepasados. Entre los más importantes recintos podemos destacar a El Tajín, ciudad prehispánica, la más importante de la costa norte de Veracruz, ubicada a tan solo 10 kilómetros de la ciudad de Papantla, por tan magníficas construcciones, siempre vale la pena mirar, profundamente, la vida íntima de las alucinantes civilizaciones antiguas, como lo es la Totonaca. Es por esto que en esta ocasión te presento los 7 datos más impresionantes de la cultura Totonaca y el Tajín. Número 1. Qué pirámide más espectacular, ¿no? Mucho tiene que decirnos el nombre que se le da a un lugar, pues es señal indiscutible de cómo es o cómo fue la vida en aquel lugar. Por eso es de suma importancia detenernos a pensar cuál es el significado de Tajín. Se cree que en Totonaca significa el gran humo o el trueno. Actualmente se le conoce como la casa de los truenos. También se cree que el Tajín era el nombre que le habían otorgado al dios del trueno. Por lo que se hace evidente el clima cálido y húmedo de la región, lo cual permite la vida y la civilización con abundantes lluvias. Impresionante ese dato. En esta región surgen variedad de danzas con propósitos distintos, dejándonos un legado cultural muy interesante. Entre estas danzas destaca la danza de los guaguas. Es una danza en la que se representa a los hombres adoradores del sol, como ofrenda al dios del fuego. ¿Te acuerdas ese penacho? Donde agradece la presencia del astro sol por la importancia para su vida. Y hay un dato a muchos abuelitos se les dicen los guaguas. ¿Sí? Sí. Ah, no tenía idea. Al igual que muchas culturas prehispánicas, las creencias religiosas de los totonacas eran radicales, llevándolos a hacer sacrificios de sangre. En ocasiones sacrificaban la vida de niños buscando obtener su sangre, la cual era mezclada con semillas para ser una especie de masa, la cual era comida por los adultos. Esto, en señal de ofrecer ofrenda a los dioses. Así, que esta práctica era venerada como algo divino. Número 4 Con las papiadas geográficas, el Tajín albergó a numerosos habitantes. Es por ello que se consideró como centro político, religioso y militar. Es por esto que era obvio pensar que la extensión territorial de este lugar era muy singular. En el año de 1875 fue descubierta por el ingeniero Diego Ruiz. Pero las excavaciones arqueológicas formales no se llevaron a cabo sino hasta 1943, descubriendo así que el territorio del Tajín era más grande de lo que se pensaba. ¿Esto es el Tajín? Hoy en día, se cree que su extensión abarca más de 10 kilómetros cuadrados y que muchas de sus ruinas aún se encuentran cubiertas por una extensa maleza y hierba. Claro, ¿cuánto puede haber ahí alrededor de ese bosque? Una de las ceremonias que está vinculada con los Totonacas es el ritual de los voladores. ¡No! Es una ceremonia que tiene sus raíces en la época prehispánica y que actualmente está asociada con la ciudad de Papantla. El ritual consiste en la danza y la escalada de un poste de 30 metros donde participan 5 voladores, de los cuales 4 se lanzan atados con cuerdas para descender hasta el suelo. El quinto se mantiene en la parte superior del poste, bailando y tocando la flauta y el tambor. Según el mito, el ritual fue creado para pedir a los dioses poner fin a una grave sequía. Aunque el ritual no se originó con el pueblo Totonaca, es hoy más fuertemente asociado con ellos, especialmente con aquellos alrededores de Papantla. ¡Súper cerca! Nunca me imaginé que los voladores de Papantla tuvieran que ver algo con el tagline y los Totonacas. Número 2. Hágame el favor. Sin duda alguna, una de las actividades más predominantes en esta ciudad es el juego de pelota. Ya que en ella podemos encontrar 17 canchas donde participaban los guerreros más fuertes, hábiles y valientes. ¿La heladita? El juego consistía en que participaban dos equipos. El objetivo principal era pasar una pelota de hule o de cuero por en medio de dos aros que se encontraban en los costados de la cancha. ¡Sí! Que me lo sabía, mira. Existe mucha controversia al respecto de este evento. Era un aro pequeñito. Pues en los grabados que se han encontrado sobre este juego se ha relacionado con eventos místicos y religiosos, donde uno de los equipos era sacrificado. ¿Uno de los equipos era sacrificado? ¿El que perdía se lo mataban? ¡Uy! Pero sí. ¿De matarlos? En ofrenda a los dioses por haber conseguido la victoria. ¿No era un juego a muerte? Sí. En el Tajín, el edificio más emblemático es la llamada Pirámide de los Nichos. Pirámide de los Nichos. Que cuenta con una increíble belleza arquitectónica. Es que mira esa vaina, qué locura. Influencia de las culturas solmeca y teotihuacana. Es por ello que fue construida como un monumento astronómico, contando con la capacidad de juntar todos los días del año y establecer el inicio y el fin de las estaciones. ¡Mirada locura! Esto lo logramos contando la distribución de cada uno de los nichos, sumando un total de 364, y donde la cúspide, que hoy día es inexistente, sumarían 365. ¡365! Repartidos en cuatro lados que representan las estaciones del año. Además de que también nos permite medir la inclinación de la Tierra, lo cual es sumamente impactante, y demostrándonos una vez más que no podemos tachar de incultos a las culturas prehispánicas. ¿Cómo hacían para saber esos datos tan exactos? O sea, es que son unos cracks. ¿Cómo hacían? No, la tecnología, pues digamos, ¿qué pasa? Ah, es desde el espacio ver... No, 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 no. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, compártelo y dale like. ¡Qué video! ¿Qué día es este video? ¡Uy! ¡Qué video más impresionante! ¡Qué video más impresionante! Me encanta... ¿Sabes que me matan mucho de las pirámides? En general, todas las mexicanas, las que se encuentran en Egipto, todas esas, es el grado que tiene en sincronía con la Tierra. Es decir, que, por ejemplo, esta que mide en el grado de inclinación de la Tierra. ¿Cómo hacían para saber? Otras, que con el firmamento están lineadas con ciertas estrellas. Como las pirámides, las pirámides de las Stonehenge. ¡Exacto! Que están mincadas y que yo no sé qué carajos hace... Y depende, por ejemplo, en cualquier pirámide, que depende de la fecha de la arius, entra al sol directamente e ilumina la cámara donde estaban los faraones. Creo que es la de Miserinos, que está ahí exactamente. Por ejemplo, esta, lo que estábamos hablando, pues que tiene los días del año. Y, obviamente, ese tema, o sea, son temas que... Increíble. ...de cómo lo lograban hacer. Y que estamos hablando de hace diez años, ¿no? De hace... Muchos, muchos años. O sea, realmente es una... O sea, es muy impresionante eso. Y eso me llamó muchísimo la atención. O sea, cómo lo hicieron, cómo lo lograron hacer eso. De verdad, son muy... Yo sabía dos datos de ahí. Uno era el del juego. Ese juego estaba impresionante, sí. De hecho, ese juego sale, y por eso sé mucho de ese juego... No sé mucho ni que fuera experta, pero sí sé a qué se refiere. Porque hay una película que se llama El Dorado, Camino al Dorado, que es de dos, creo que son españoles, que llegan y encuentran El Dorado, y ellos juegan este juego. Sí, y sí, efectivamente, el equipo que pierde... Lo tiene que morir. Lo matan. Y ahí nos mostraron algo. Realmente ahí los que jugaban eran guerreros. O sea, no eran los vecinitos, era la gente así súper... Muy fuertes. ...mega formpachona y los que hacían ejercicio. Bueno, esos eran los que jugaban. No, la verdad... Sí, 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 sí. Una locura de video. Es impresionante este video, amigo. Realmente, gracias... Sí, el de los voladores de Papantla. Exacto. Me dejaron, pero... Dicho, ¿sabes qué? Vamos a dejarles esta recomendación. Aquí les vamos a dejar dos videos recomendados que son de voladores de Papantla. Dímelo cuál. ¿Verd O? Sí. Espectacular. Y aquí, con Facundo. Entonces, para que los miren, referente a ese tema, es espectacular. O sea, ¿cuál es mejor? Los voladores... Uf, la locura. Y nada, amigos, se los quiero un montón. Increíble. Un besito. Un besito. Chao, chao.